¡Hey! ¿Quieren algún directivo para dar declaración? ¡Algabado! ¡Algabado! El caos vehicular se registró en las vías de acceso hacia la Universidad de El Salvador. Los empleados de esta institución de educación superior bloquearon el paso sobre la autopista norte, calle San Antonio Abada, Boulevard de los Héroes y 25 Avenida Norte. ¡Vebas a tu barco! El escalofón con la palabra administrativa como le establece el artículo 52 de nuestra ley... ...quemaron llantas y con pancartas en mano expresaron su inconformidad por el presupuesto de 72 millones de dólares para la universidad pública en 2018. Ya a nosotros nos toca precisamente manifestarnos de esta manera. No es posible que a la universidad se le reduzca el presupuesto, lejos de aumentárselo, entonces en esa medida nosotros tenemos 12 años que no hemos tenido ninguna movilidad escalafonaria. Hemos agotado las instancias diplomáticas para abordar ciertos temas que nos interesan, por ejemplo el desarrollo institucional, el desarrollo académico-científico, que está relegado a la universidad, está en una situación precaria. El 85% de este presupuesto es destinado a salarios para los empleados de la universidad, que además piden incremento en base a su escalafón para el próximo año. Pero la jornada de protesta dejó serias complicaciones para automovilistas que transitan en los alrededores, en su mayoría estudiantes, quienes tardaron más de lo habitual para llegar hasta el centro educativo. Demasiado, sí, la gente es bien irresponsable con esta situación. Como ciudadanos no tenemos nada que ver con esta situación, pero a todos nos perjudica. Atrasado con esta manifestación que hay ahorita porque nos perjudica prácticamente a todos. Y creo que hay otra manera para manifestarse, no precisamente perjudicando al pueblo que va a elaborar hasta ahora. Las complicaciones eran evidentes, pero la unidad de mantenimiento del orden optó por el diálogo para evitar confrontaciones con los sindicalistas. Efectivamente, ya hablamos con algunos dirigentes de las CETUES, y ellos manifiestan que hasta las 8 horas van a tener aquí lo que es el bloqueo. Una hora y 30 minutos más tarde, los empleados de la universidad levantaron el bloqueo y la situación regresó a la normalidad, pero ya habían afectado a la actividad diaria de miles de salvadoreños. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Néstor Hernández.